Si yo mirara por tus ojos, que vería yo, malo y bueno yo vería, tristezas y alegría, o te comprendería mejor, viendo lo que tu ves. Si tu miraras por mis ojos, que sentirías tu, quizás tendrías momentos duros, escondidos detrás de mis moros, o me comprenderías mejor, viendo lo que veo yo. Hay verdadero encanto, cuando uno a otro muestra comprensión, pues a través de otros ojos y sin detención, ya mucho más veríamos de cada situación. Pues a través de otros ojos y sin detención, ya mucho más veríamos de cada situación. Si miráramos al mundo, de frente y de atrás, ya mucho más, viendo lo que veo yo, y también viendo lo que tu ves, mediante otros ojos puede, que comprendiéramos más. Hay verdadero encanto, cuando uno a otro muestra comprensión, pues a través de otros ojos y sin detención, ya mucho más veríamos de cada situación. Pues a través de otros ojos y sin detención, ya mucho más veríamos de cada situación. Si yo mirara por tus ojos, ¿qué vería yo?